Ella es Kuni, tal vez la recuerden de... ¿Vamos a comerlo todo? Hola, me llamo Kuni, regreso de nuevo. ¿Me extrañaron? ¡Claro que sí! Estoy nerviosa. Hola, pedazotes de kimchi. Estamos aquí a ver a Barbie, que es un rapero. Y él va a cantar aquí. ¡Suscríbete al canal! Esperamos a que grabe el Show Me The Money. Rapeo. Yo, yo. Con tu micrófono, así. Pero no hay canción. Sí, está la canción. Y es nueva. Miren, más dinero. ¡Wow, me quiero dinero! ¿Por qué te gusta el español? ¿Qué hizo que te interesara? Porque es bien chido. ¿Cómo conociste el español? Porque en todo el mundo habla español. ¡Claro! ¡Claro! Sobre todo en Corea. ¿Cuándo decidiste o qué decidiste? ¿Viste? ¡Ay, vi una novela y dices! ¡Ah, porque no! No, es no... No sale en las novelas. En las canciones, a veces, sale como uno, dos, tres. Y sí, dijo, yo quiero hablar ese idioma. Y no sabía que eso es español. Después me interesó porque mucha gente sí habla español y en muchos países también hablan español. Por eso me interesó mucho. ¿En la escuela enseñan taekwondo como educación física? No. ¿Te gustan los hombros latinos? ¿Te gustan los hombros latinos? ¿Te gustan los hombros latinos? ¿Conoces países de América? ¿Qué países conoces? ¿De Sudamérica? He ido a México y también a la República Dominicana. ¿Y qué más? ¿Qué otros países conoces? Así de, no que has ido, pero que sabes que dice. ¿En Sudamérica? Sí. Colombia, Brasil, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Estados Unidos, pero ok. ¿En sí? Sí. Venezuela, Honduras, Uruguay, Paraguay, Chile. ¿Qué piensas de los latinos? Los latinos son muy pasión, tienen mucha pasión de todo. Les gusta mucho la fiesta, también me gusta la fiesta. Aprendí ahí en México. ¿Te gusta el perreo? Ajá, a mí me gusta, pero no puedo. ¡Qué lástima! En Corea todos los hombres son como en los dramas. ¿Qué dices? ¿Crees que en Corea hay discriminación? Sí. Mucha discriminación. Contra los extranjeros creo que sí existe mucho. Sí, malditos. Ajá. ¿Sí? ¿Te pasó algo? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a probarlo con salsa ¿Te picó? Pica la salsa roja Está un poco casada de sal Pero está bueno Los nachos saben ricos, ¿no? Pica mucho No, pica bien Prueba la primera antes de que te la acabe Son tortillas hechas a mano Pero miren Ya se le rompió Sí, se rompió la tortilla Marda un poco de sabor, creo Siente como un poco seco A ver Kuni, ¿qué piensas tú del taco? Tú que sabes más de comida mexicana que nosotros ¿Cómo lo comes raro? Sí, como si fueras otro ¿Aquí sabe las cartitas? Oh my God, no, fail No sabe nada a carmita Es un fail, toda mi tortilla se rompió Su salsa sí está buena, la verdad es que sí pica Levanta el burrito para que veamos qué tiene ¿A qué sabe? Tarros, carne, frijoles Carne es más común Tampoco tiene mucho sabor ¿Cuánto gastamos? 3.33 Un peso de 70 dólares Oh my God Gracias por la información Ahí está Hagan las matemáticas 70.3 ahora Maldita exacta Es que se va a ir a México Si hay pedacitos de kimchi en Monterrey Llámenle a Kuni 0.1800 Kuni Ya cambiamos de restaurante Ahora estamos en... Bongo Beer Bongo Beer Bongo Beer ¡Tarán! Ese es truco, ese es truco ¡Tarán! Salud Vamos a beber Que ya es verano Por el verano Bienvenido a este verano ¡Jorun! Fondo Les enseñaron los guantecitos Pero aquí están Porque pedimos unas papas A la francesa Bueno, la verdad nos obligaron ¡Jajaja! Pónganme mi guante Es difícil Está grabando Pensé que es Y ya acabó Ella está escribiendo Una carta para nosotras Sí, solo dice Hola Diana y Kuni Vamos por un postre ¡Jajaja!